Ya contamos con casi un 80% de toda la parte vial, que se dan alrededor de unos 14.000 metros cuadrados, 14.500 metros cuadrados. Y aparte de eso, el alcalde no solo pensó en el tema de las calles, sino con el tema de la protección, por el tema climático, por el tema de la iluminación, etc. Porque ya es un mercado de 24 horas. Entonces también se está trabajando en conjunto un proyecto de 9.000 metros de galeras. Ya contamos con un avance de alrededor de un 50% y eso da aún más beneficios para los clientes que llegan a buscar productos al mercado mayorizado de la tiendona, por ser un centro de abasto con precios de mayoría. Son temas de ordenamiento, son temas de galera, de iluminación, la reconstrucción de las calles, para seguir con el avance del mercado mayorista de la tiendona.